Noticia de último minuto, atención, está parando. Respecto a la fotografía del mago Valdivia que subió en la nieve, hay una noticia de último minuto porque habría existido algún tipo de... ¿Encerrona Cecilia Gutiérrez? Cecilia. Es la Cecilia. Así es, porque estoy hablando con una persona muy cercana a Daniel Aránguiz. Ahí está. Chequeaste todas, tres veces, todas las cuestiones. Exactamente. Y me dice que esta foto no fue al azar. No es que hoy vamos a subir... ¡Oh, qué bonito momento! Me dice el hermano de Daniel Aránguiz... Ya, 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 ya. Sé que fuera el ese igual, me doy la guota y estoy haciéndome la supera, así como la pulpa que me acaba, vamos a bajarla en barra. ¿El cantante? ¿El cantante es rico? Sí, sí. ¿Rigio? ¿Rigio? Bueno, Rigio. No parecido, no parecido. Chile, una sintonía tremenda y la palma está muy nerviosa y no sé qué es así, no tengo idea. Me dice que, no voy a, bueno, no voy a decir el nombre porque es un menor de A, pero el hijo de Jorge Valdivia y Daniel Aránguiz está muy triste porque se sintió utilizado. No. Que a él no le dijeron que iba a ir Maite a la nieve. Oh. Que él iba con su papá a un paseo y había llegado Maite y él estaba sin comunicación, sin poder hablar con su mamá porque no había señal. Entonces, esto provoca un quiebre muy importante porque él no está contento con lo que se subió y con lo que se publicó en las redes sociales. Chuta. Ya. Chuta.